¿Cuántos días tiene por aquí? Cuatro Ah, ahí va Pues muy buenas noches Como todos los lunes Mil, mil gracias por sintonizarnos Por la 88.5 FM De todo corazón agradecerles Seguir haciendo el número uno en rating Mil, mil gracias De verdad, de todo corazón Y esto es gracias a ustedes A Radio Escucha A la gente que nos ayuda a compartir en redes sociales Este Pues como todos los lunes Aquí nos tienen Para llevarles a ustedes O a tratar de llevarles Un programa Que sea de su agrado Donde podemos destacar O la idea es destacar A nuestros valores Que tiene Tecate Y bueno Para no hacer más larga Mi entrada Buenas noches Es Saúl Real Cárdenas En controles Y el compañero y amigo Se dice Cuacón de Buenas noches Buenas noches Jorge Muy buenas noches A Saúl también Saludándolo Con mucho gusto Como cada lunes Y sobre todo Saludar Al gran Basto y distinguido Auditorio Que nos hace El gran favor De seguirnos De escucharnos De estar con nosotros Lunes a lunes En este su programa Un día en la vida De puntualmente Lo comentó Jorge Estamos en vivo A través de la 88.5 La supercate por FM Y también Estamos ya en vivo En las redes sociales De California Medios Por quien guste Hacer algún comentario Alguna reacción Estaremos al pendiente Para darles Seguimiento Y también Pues estar ahí En el cotorreo Con todos ustedes En esta En esta tarde noche O en esta Ya tarde oscura Con horario de verano Vamos a De invierno Horario de invierno Es correcto Nomás para ver Si estabas poniendo tensión No, siento mejor Pero bueno Que estoy de todo Pero que bueno Que andas despierto Que es raro en ti Pero ahorita Afortunadamente Reaccionaste rápido Si, rápido Tenemos Tenemos A una invitada Amiga de muchos Ella es promotora cultural Y hoy por hoy Pues es representante Del centro de desarrollo De las artes Y enseñanza musical De Tecate Asociación Civil Ella es Antonia Acevedo Vela Mejor conocida Para los compas Como Tony Acevedo Tony Buenas noches Muchas gracias Por estar con nosotros Bienvenida a tu programa No, pues Muchas gracias a ustedes Por tenerme aquí Darme el gusto El placer De comentar Un día En la vida De Tony Este Que se puede transmitir Como Pues varios años ¿No? Como tecatense Que no estoy Nacida de Tecate Pero que me considero De Tecate Este Y tener esta oportunidad De que En la radio XCT O California Medios Comentar Qué es lo que Hemos estado Haciendo Y yo sé Que hago La pregunta Más incómoda Al inicio Del programa Para los que No teníamos O no Tienen el gusto De conocerte ¿Quién es Antonio Acevedo O Tony Acevedo ¿Quién es Casada Viuda Seguaposeada Primero que nada ¿Cuántos hijos tienes? Y luego de ahí Nos vamos Ya nos dijo Que es de Mexicali Es de Mexicali Que no nace El que tecate Pero bueno Como la mayoría De aquí Pero ¿Quién es Con este Bien Pues Yo Soy Casada Voy a empezar Por allí Para que no me regañen Que me está escuchando Bien casada Con tres hijos Aquí en la tierra Y una Belita en el cielo Y dos nietos Preciosos Que están chiquitos De cinco Y siete años Llegué a Tecate En el 72 Es una historia Muy bella Después de que Mis padres Decidieron De Jalisco Ahorita les Platico Lo de Mexicali Rápido De Jalisco Nos venimos En el camión En el 72 Llegamos a Tecate Hice mi Quinto y sexto En la Padre Quino La primaria Pues ya saben En la Francisco Y Madero La secundaria La prepa Pues en la prepa UABC Aquellos tiempos De dos años Después hice mi licenciatura En Ciudad de México Cinco años Me fui a Ciudad de México Después Nos casamos Y cinco años En Mexicali En donde empecé En la universidad Como secretaria O sea Yo le tiraba Algo más Pero La oportunidad Fue de secretaria En el área De capacitación Es algo Muy interesante Lo que me pasó Porque Al principio Yo quería ser Maestra de matemáticas Cuando entré Cuando entré A la licenciatura En pedagogía Y pues no Me equivoqué No había la especialidad En docencia En las matemáticas Tuve que escoger La especialidad En docencia En organización Y pues por ahí Me fui Y empecé A trabajar En lo que fue La educación continua En la capacitación Y eso fue Lo que me dio Pues me abrió El panorama Al llegar yo A la UABC Y decirles Quiero trabajar En esta área Y justamente Se da Que van a abrir El área de capacitación Para el personal Administrativo Entonces Ahí empecé A desplayarme En la UABC Cinco años En Mexicali Y después En el 90 Este Se da la oportunidad De venirnos A Tecate De regresarnos Después de 10 años Fuera Y regresar A nuestro pueblo Mágico Todavía no era mágico Pero para nosotros Pues era mágico Era en nuestro Tecate Y regresamos Y era cuando estaba Empezando Extensión universitaria En el 87 Acababa de retomarse Porque Pues la prepa Creo que se quitó Por ahí Por el 80 Yo ya me había ido A México Este Y se convirtió En Covach Y pues no había universidad Y ahí hubo Alguien Muy interesante Que le dijo Al rector Entonces Alfredo En nuestro Ceballos Regresenos La UABC Tecate Y precisamente En el 87 Se abre nuevamente La UABC Tecate Con extensión universitaria Y en el 88 Ya la licenciatura En ingeniería industrial Y después Ya se van creando Las demás Carreras Que tiene La UABC Tecate Este Gracias a esa iniciativa Yo digo A lo mejor a veces Lo vemos como ocurrencias Pero la verdad Son iniciativas Muy buenas Porque Cuando hablamos de educación Lo que sea Para crecer Lo que sea Para mejorar No son ocurrencias Son Buenas ideas Y ahí tenemos Esa UABC Creciendo Yo estuve Pues con mis 5 años En Mexicali Y los de aquí De Tecate 38 años En la UABC Es decir 33 años En Tecate 33 años En Tecate Desde El 90 Al 2023 Haciendo mal Sé que Pues es algo Indiscreto Pero bueno No hay problema Porque pues nadie Nos escucha Nomás estamos Nosotros tres En cabina Más o menos Si hiciste La prepa De dos años Andas en el 62 Más o menos En 63 63 De nacimiento Ah no De edad 63 ¿Eh? De edad 63 Sí No andaba Le quitaba uno Sí Es que calculando Más o menos Porque a mí Si me tocó Ya de tres años Si pues no Como es casi De la primera Centro No 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 Se va a quitar Se va a quitar Años El Jorge No 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 Pero Pero más o menos O sea Diciendo pues Sí En el 79 Yo salí De la prepa Y yo creo que Ya para el 80 Ya Era Cobás Ok Me llamó Algo Y Te lo voy a preguntar A ti Y me lo puedo Y me puede devolver La pregunta Y decir Bueno y tú Porque Si tú también Regresaste Nos llama la atención Pero tú que tienes Mucho que ver Con la UABC O que tuviste Casi toda tu vida La mitad de tu vida En la UABC Más de la mitad De tu vida En la UABC Sí De hecho ¿Por qué Por qué Por qué Todos los que nos vamos Estudiar afuera Ya sea De Mexicali Para lo que es el sur Todo el mundo regresamos A Tecate Pues porque Tomamos agua En Tecate Eso es No te has dado cuenta O sea Sí Muchos regresamos No No todos Yo conozco Algunas Personas Del área Artística Que Se han desarrollado Mejor fuera Esa parte Cultural En Tecate Todavía no está Tan desarrollada Aunque ahorita Yo veo mucho Movimiento Pero Falta todavía Ahora Es algo Un tema Que yo he analizado En todos estos años O más bien Los últimos Que es cuando ya Me empiezas a tener Cierta madurez Me acuerdo del maestro Blancartel Cuando Pues cuando yo empezaba Y él estaba Era ahí De los meros meros Maestro ¿Qué es el arte? ¿Con qué se come? No pues el arte Es ahí Lo que ves Todo Pero ¿Cómo lo definimos? No, no tiene definición Simplemente velo Así Y bueno pues Este Seguiré Viéndolo Oye Tony Tu formación inicial O tu licenciatura ¿En qué es? Eh Licenciada en pedagogía Con especialidad En didáctica Y organización Ok Licenciatura en pedagogía Sí De la Universidad Feminina De México O sea Yo me fui a México Con toda la intención De la UNAM Pero no se pudo Curiosamente Me dijeron En la UNAM No Pedagogía Que hay en tu estado O sea No te podemos Recibir aquí ¿Cómo? Este Y entonces Dicen No pero con ese promedio Te pueden dar beca En No es por presumir Te pueden dar beca En una particular Y yo Bueno pues ahí voy Fui a una particular Fui a la Panamericana Y ya no había lugar Entonces fui a la Femenina de México Y sí Me dieron un 50% de beca Y dije Bueno pues aquí me quedo Y no tenía las mismas especialidades Que pedagogía aquí en Baja California Pero es que En aquel entonces La carrera de pedagogía En la UABC No era licenciatura Era para maestro De Matemáticas Historia Geografía O sea con esa especialidad Ya después Se convirtió en licenciatura Y ya pues Es otra La carrera Académica Este Pero Pues sí Yo Yo en ese sentido Dije No si quiero ser maestro De matemáticas Pero pues El destino me llevó Por la didáctica Y organización Y fue donde Agarro la parte De la educación continua Cuando llego A la UABC A pedir trabajo Le digo Yo quiero trabajar En organización De cursos De capacitación En ese momento Iban a abrir El departamento De capacitación De la UABC Para el personal administrativo No pues sí Está bien Pero Solamente O sea ya está La jefatura Necesitamos secretaria No ni siquiera Me dijeron Necesitamos secretaria Ya está cubierta Me dijeron Quieres cubrir Una incapacidad En el departamento De contabilidad Bueno está bien Entro al departamento De contabilidad Como secretaria Cubrí una incapacidad La encargada De capacitación Organizo un curso Para secretarias Yo asisto al curso De secretarias Y ahí la conozco Y demás Y le digo Cuando hay oportunidad Yo me apunto Y sí a los tres meses De cubrir mi capacidad Me dijeron Ya Educación continua Capacitación De la UABC Y ahí empieza Mi experiencia Para organizar Cursos de capacitación En principio Para los El personal De la universidad De la administrativa No el docente El administrativo Después Cuando decido El cambio A TECATE Es cuando me dicen Es educación continua Lo que está Lo que está Vacante Y pues es lo mismo Organizar cursos Pero ya no se lo vas a hacer Al personal administrativo De la universidad Lo vas a hacer Para el público Trabajé una parte Muy interesante Ahí porque Vendíamos cursos A las empresas Eran tres programas El de capacitación Para empresas El de actualización Profesional Para regresados Para colegios Trabajé mucho Con los colegios En el colegio médico Traíamos diplomados En final de programas Que por estar en contacto Con todas las unidades académicas Pues decía Necesito un maestro De agronomía Pues habla A la escuela De agronomía Y tráetelo Habla a la facultad De medicina Y tráetelo Habla a ingeniería Y conocíamos A los mejores maestros De la UABC Y los Los ubicábamos En cada una De las áreas De capacitación Para vender cursos A las empresas Como les digo Como actualización profesional A los colegios De profesionistas Y educación para todos Que era para el público En general Ahí había temas Como Los primeros auxilios Me acuerdo De un curso De montacargas Que se nos ocurrió Organizar Incluso montacargas No, no tanto Pero Un empleado De una empresa Me decía Es que yo quiero Pero no puedo No tengo el dinero Y digo Bueno pues ¿Qué te parece Que lo pagues En abonos De las cosas Que yo de repente Lo puedo hacer Pero No lo puedo hacer Pero bueno Lo voy a hacer Yo debería cubrir El gasto del curso Entonces Siempre partíamos De 10 Con 10 ya se cubren Los gastos No era un Un servicio barato Siempre había Pues De hecho Los sueldos De los maestros Eran muy buenos Era un contrato Por honorarios Pero Se les pagaba Hasta 500 la hora O sea Dependiendo del nivel Se vendía A la empresa Y la empresa Te lo pagaba Porque pues era Lo que necesitaban Y lo que Y el nivel Que tenía Ese curso de Maltacarga No era caro Pero entonces La persona Que estaba en la empresa Que su empresa No lo iba a capacitar Le quería tomar el curso Le digo Vente Y luego hablamos Y lo pagó En abonos Son de las cositas Que a lo mejor No eran tan transmisibles Exactamente Pero No Esa persona Se quedó así Súper agradecida Claro Claro Tony Una Una pregunta Ahorita que hablas Tú sobre las capacitaciones Hemos tenido aquí Invitados A empresarios Y a líderes Empresariales Y a directores De universidades Hemos tenido De todo Como en Bótica ¿No? Y Me llamaba Mucho De atención Porque yo decía Que Las empresas Ahorita Te obligaban Yo en mi ignorancia Te obligaban Que tuvieras Un grado máximo De prepa O sea De prepa ¿No? O sea Y al final de cuentas El sueldo Pues era un sueldo El salario mínimo De aquí De la frontera ¿No? Y ella me decía Que porque Todas las empresas Son evaluadas Y luego invitamos Creo que A Héctor Esparza Él está muy relacionado Con lo empresarial ¿No? Nunca nací Entre todas Entonces Él me decía Que ellos Tienen una ¿Cómo se llama? Una Que viene Y los valora O en Pues hay diferentes Organismos Certificación Certificación De hecho Van cambiando Ajá Que tienen una Certificación Entonces Para que Puedan salir altos En la certificación Como empresas Es Es Por eso Piden ese máximo De De Estudios ¿No? De estudios Sí Y tú me hablas De capacitaciones Que fuiste llevando En Y a veces Hago el compartido Con los vecinos De aquí De Estados Unidos Con tus vecinos Y si tú eres Persona que De manicure O pedicure O Estilista O peluquero Forzosamente Tienes que Tener una Licencia Ajá Tu certificación También Una Que para nosotros Se llama Certificación Y Si ya tienes La licencia Pues ya puedes Trabajar en cualquier Parte ¿No? Porque Porque está Vinculada Esa licencia Con una Escuela privada Pero Que te acredita Que sabe Que te acredita Que sabe Ajá Y que el gobierno La valida No es una Un curso Patito ¿No? Yo me imagino Que tú Lo que hacías Era igual Pero No 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 le dabas Esa Como esa Licencia Esa certificación No Lo que Servía Era El documento Que expedía La UABC Para que El organismo Acreditado Lo certificara Ok Tú consideras Que si UABC O CETIS O Conale Ponle el apellido Que tú quieras O alguna otra Universidad O cualquiera Si hicieras Esas certificaciones Y que Hubiera un Víjulo Que por ejemplo Que cervecería O Toyota Vamos a tener Dos empresas De aquí Este Para ser Montacarguista Montacarguista Se le dice Montacarguista Bueno El chofer de Montacarga No es Que ya le aprendiste La maña Y tienes Dos años Trabajándolo Sino que ya Tienes una Licencia O una Certificación Como Montacarguista Ok Porque yo Vemos que Por ejemplo Tú vas Dos semanas Tres semanas Un mes Con un peluquero Y al día siguiente Abres tu propia Peluquería Y el gobierno No te pide Más que pagues Tu licencia Municipal De operaciones Que estés En regla Pero no te pide Que le muestres Una certificación ¿Tú crees Que Que si en su momento Dado El gobierno Junto con alguna Institución Educativa Educativa Si lo implementaran Serviría Da ese tipo De capacitación Técnica Le podemos decir Que de alguna Manera pues Capacita El personal En esas áreas O sea No No las que La UABC Certifica De hecho Lo que fue Educación Continua Lo sigue manejando La universidad Pero a través De cada una De las unidades Académicas Cada quien Se encarga Que ha sido Muy difícil Porque Pues nosotros En aquel momento Como Como ente Educación Cultiva A nivel Estado Pues movemos Muchos maestros En cambio Ahorita Que lo muevan Cada unidad Académica Es más difícil Porque su prioridad Son los Formar Profesionales No El tema No Exactamente Sí O sea Son políticas Institucionales Que cambian Pues A veces Por Por ideas O por Quienes analizan Y toman las decisiones No No Pero pues También Puede ser que dependa Un momento dado De algún estudio De las necesidades Que identificas En la sociedad Pero la educación Siempre va a ser necesaria Y mientras más haya Mientras más demos Vamos a tener Una mejor comunidad Y así en el área De las artes O sea Que Pues Como les comentaba Me desarrollo En esa parte Donde Se mueve Bastante el dinero Y si se paga La educación Continua En las artes No Es muy difícil Que alguien Te diga Voy a Voy a capacitar A mi personal No voy a decir Nombres Pero por ejemplo Mi personal Que hace guitarras Este Para que Se proyecten ¿No? Por qué tocar Por qué y cómo Hacer una guitarra Que si los capacitan Y En ese caso También están certificados Por alguna institución Que Que les avale Y pues De hecho Pues hacen productos Increíbles ¿No? Lo Lo vivimos Con Con las guitarras Con los pianos Con Con Pues Con todos los instrumentos Musicales Este Porque los hacen bien Que suenen todo Aunque también hay unos Que no suenen tan bien Pero ahí está La certificación Este Pero volvemos A A lo que La cuestión De De pagar Esa Esa formación En el ser humano O sea Está Descuidada Totalmente Nada más Tenemos En Tecate Alcear Y La Casa de la Cultura O Y Marte Ofreciendo cursos Hay iglesias Si 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 nos llega la noticia Hay iglesias Que lo hacen Pero lo hacen Pues Con su círculo De De Gente Que funciona Desde luego Pero Y si Me voy a adelantar A decirles Que mi idea Este Si Alguien me escucha Y Se la quiere robar Es válido Ojalá Y en algún Día Tuviéramos Las materias Artísticas En la primaria Lo estoy viviendo Ahorita En la secundaria Nos permitieron Entrar Como Asociación Civil A dar Clases De teclado Este En la secundaria Uno Y clases De instrumentos De aliento En la secundaria Tres Y lo que tenemos Son jóvenes Que Pues ya Están en edad Un poquito Difícil Porque Esa edad Quiere uno Cosa Si no Quiere uno Cosa Si te cambias Y voy para acá Y voy para allá O sea Esa inquietud De los Doce Trece Quince Años Entonces Si le estamos Batallando Con niños Que dicen Si quiero Y al otro día Ya no quieren Entonces Y En un teclado Sobre todo No es fácil Porque Agarras el teclado Y te desesperas En un momento Además de que Pues Se está enseñando Con la formalidad ¿No? Partitura Lectura Y avanzan Bastante rápido De hecho El grupo Empezamos El año pasado Este sería Su tercer semestre Los niños Del curso intermedio Que le decimos Son Siete niños Ya han tocado Dos veces En eventos Del parque El profesor Y Pero Pero curiosamente Ese grupo Si se integró Muy fácil Todos respondieron Todos cumplen Son personalidades Diferentes Pero Ahí van Y este Y el grupo De los principiantes Ahorita Era nueve Y ahorita Ahí se dice ¿Qué pasó Con los otros tres? Y así Clarito Dicen No es que Siempre no quiero O O quieren Aprenderlo rápido No es así En los jóvenes Así Así pasa Entonces Si esto Se diera En la primaria Como materia Optativa Que dijeras Bueno pues El primer año Vas a llevar Música El segundo año Vas a llevar Artes plásticas Tercero Teatro Formar tus grupitos Y hacer una dinámica De interacción No sé yo Así lo sueño Una especie de semillero Al final de cuentas Y que se descubra Desde una muy temprana En un momento dado Que se descubran Las habilidades Pero en otro Momento dado Que como ser humano No necesariamente Para ser artista Sino para tu misma Formación Saber Cómo agarrar una brocha Y hacer un dibujo Para ti mismo Para darte esa satisfacción Y es algo que Es muy gratificante Cuando ya lo oyes Y lo oyes A través de los alumnos Y dices Wow Y después Son médicos Perfecto Yo supongo No conozco el estudio Pero a lo mejor Si debe haber algún estudio Que a lo mejor Los pedo Bueno no No puedo decir La verdad Pero Pueden ser mejores Seros humanos Yo coincido mucho Con ese planteamiento Que haces Tony Con esa gran idea Que por algo Lo estás expresando De explorar esa parte Precisamente En la formación inicial Que es la educación primaria Y a lo mejor No desde el primer año Sino Probablemente A partir del tercero De tercero a sexto Es decir Ya cuando las criaturas Tienen Ocho años Nueve años Este A los siete A los siete Los niños Son más pocas Son más pocas Ajá Son más pocas Y creativos O sea Y a esa edad Todavía Todavía No existe Ese pudor Esa vergüenza Ajá Ese que van a pensar De mí Este Si me van a criticar O no me van a criticar O sea No hay tanta Esa parte Con la que batalla Ya más un adolescente De nivel secundario Y te desarrolla Otras habitas Pero Y esa seguridad Yo tengo una duda Tony Hay que investigarlo Sí Porque lo hemos escuchado De muchas personas Pero La seguridad Pues no No la puedo decir así Sí Pero Tony A la escuela Vas Creo que son A la primaria Creo que vas Son seis horas Al día Son cuatro De ocho a doce De ocho a doce y media Pero menos la media hora De recreo Y unos días que lleve Y luego hace viento Y luego que Porque Por lo que sea Bueno ¿Y los horarios extendidos O el horario La semana pasada Ya tuvimos Suspensión de gas Por los días Santana Sí Por eso O sea No 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 Sí Sí Pues al final de cuentas Toma me trayes Toma me trayes Sí Pero Tony A lo que yo quiero llegar Es que El mayor tiempo El mayor tiempo Estás en tu casa Y Digamos Porque hemos tenido Deportistas aquí Hay deportistas natos Y hay deportistas Que se fueron haciendo Y lo hemos debatido Muchísimo Porque El papá Es una piedra En el zapato Y porque yo jugué O yo jugaba Y tú tienes que jugarlo Y Básquetbol Béisbol Fútbol Lo que tú quieras En la música Yo siento Que si yo sé tocar piano Y yo llego a mi casa Y me pongo a tocar piano O órgano O teclado O guitarra Y Mi hijo Pequeño Ve Y Y Y me sigue viendo Y es algo Que va mamando Que va Mamando Al rato Él empieza a agarrar La guitarra Y ya después Aunque no haya ese curso Que tú dices Busca el papá Por donde Ok Porque es que No tengo tiempo Porque trabajo Pero Pero Bueno Está de casa La cultura O si no está ese arte Y ya tenemos dos opciones ¿No? Que ofrecerte Pero Porque el niño Lo fue viendo Lo fue sintiendo Lo fue palpando Y lo pidió Y lo pidió en un momento Y en un momento dado Dijo ¿Sabes qué? Papá Enséñame No puedo enseñarte Porque yo soy lírico Yo aprendí la vida Pero tengo la La chanza Porque no son caros ¿No? Sí Sí Son caros ¿Maldas? Sí Son caros ¿Y son caros? Sí A la gente se hace caro Es que Realmente Pues no No hay un ojo Ya Creo que Creo que Es un momento De no ser un corte comercial ¿No? Sí Nos vamos a corte comercial No le cambia Quiero Quiero Este Enviar saludos A las personas Que nos están Comentando por aquí Este Tony Saludos Para su invitada Pablo Covarrubias Saludos a todos En cabina Viéndolos Como cada lunes Gracias Pablito Beatriz Ríos Betty Ríos Dice Saludos Antonia Eres una excelente mujer Me encanta Tu don de gente Saludos Betty Un abrazote Muchas gracias Por estar Escuchándonos Y viéndolos Este Quiero Quiero retomar Bueno ahorita Que regresemos al aire Porque si Va a ser tema ¿No? De De una muy buena Aportación De tu parte En En esto Lo que significa La promoción Y la educación Cultural Pues aquí en Tecate Pero no sé Si tienes otra Pregunta Mientras Tú y yo No Era Nos quedamos En el Ah es que Por ejemplo Sí wey Es que Por ejemplo El piano Un piano Lo más barato Son 1.200 dólares Y es un piano Pues Él Fue compañera Mía de secundaria Laura Laura Pérez Valls Maldé Pérez Valls Laura que su papá Fue hace muchísimos años Gerente de cervecería Que está casada Con Un Con Un Moreno Laura Es artista Es Da Lo que Vive en la Casa Blanca De Ya de Ah Laura Laura Castaneda Castaneda La batalizó Conmigo En la secundaria ¿Aquí? Ella es artista ¿Aquí en Tecate? Sí Ella estuvo conmigo En la secundaria Aquí en Tecate Entonces ¿Qué es artista? Ella se dijo mucho la música Sí Y una vez en plática Porque ella daba clases de piano Y te era bien honesto O sea, te decía Porque platicábamos, ¿no? De miles de temas de la secundaria Y todo eso Y me decía Cuando yo Alguien se me acerca Porque ha dado clases en su casa Cuando alguien se me acerca Y quiere meter a su hijo A dar clases de piano Mi primera pregunta es Les digo ¿Tienes piano en tu casa? No, no tengo No vengas a perder el tiempo Porque no te sirve De nada Una hora O dos horas Que estés aquí conmigo Si no vas a tener Dónde Practicar Dónde Ahorita afortunadamente Pues ya están los teclados ¿No? Ya está el teclado Y pues creo Que ahí tu hijo Le anda pegando duro El teclado ¿No? Algo hay de eso Ajá Entonces ya es Le pega con la escoba Le pega con el balón No, no es cierto Pero Pero Que por cierto Hoy es su cumpleaños Felicidades Muchas felicidades Te queremos mucho Te amo Si Te queremos mucho Y créelo Que bueno Mira Tu papá casi se olvida La otra vez Porque se me olvidó Para cerrar Pinche Cumpleaños ¿Cuántos años tiene usted? Cumplió nueve años Exactamente Felicidades Nueve años Ahí le están haciendo Bueno Él está Cocinando sus pancakes Para su cumbido En su escuela Con su mandil Igual que Su mamá Igual que tú Sí, sí Claro, claro Ya sabes Entonces Tony Si Como decía la Laura Bueno, la Laura Como decía Laura Si no tienes piano En tu casa Estaba viendo Que mira Volta ahí arriba La televisión Les pusieron muy bonitos Los La publicidad Nosotros seguimos igual Ahorita vamos a hacer Un severo reclamo Sí, un reclamo Al aire Porque He visto que Modificaron ahí Muy bonito Y nosotros Vimos con la misma Pinche cara Bueno, pues la cara No andaban acá Ahorita vamos a ver Ahorita que Mira El padre ya lo pusieron Ahí con una Otra Se ve muy joven Ni se parece al padre Mira Ah, pero pues Es que El Andrés lo hace No, güey No lo hace Porque mira Ahí está el doctor También lo pusieron Con otra Otra fachada Bueno, a veces Este Y nosotros Seguimos pareciendo Igual, güey No han mandado Otra foto No les pusieron El filtro ese Que Vamos a volver A la idea Mira Mira esa El filtro Este, ¿quién es? Vamos a volver De mí Pues sí Hace falta Instrumentos Estamos Practicando Esta tarde Noche Con Tony Azevedo Ella es Promotora cultural y además representante del Centro de Desarrollo de las Artes y Enseñanza Musical de Tecate Asociación Civil. Y mandamos un cordial saludo también al Rosco, Rosco Brera, que ya estuvo aquí con nosotros, Rosco, saludos. A Guadalupe Partida también, muchas gracias por seguirnos, por participar con nosotros. Tony, Jorge y a todo el distinguido auditorio que nos escucha, hablar de lo que es promoción cultural, hablar de lo que es educación y formación cultural aquí en Tecate, para mí, en lo personal, y digo, espero no herir la susceptibilidad de absolutamente nadie, y lo digo con mucho respeto. Solo se me ocurren dos personas, de la promoción y de la educación cultural. Dos personas, quienes yo conozco desde hace muchos años, que sabemos de su trayectoria, y que ya rebasan más allá de los 30 años en estos menesteros, ¿no? Una de ellas, pues ya estuvo con nosotros, que es Pilar Silva, y le mandamos un gran, gran saludo a Pilar. Y la otra persona está precisamente acompañándonos, haciéndonos el gran favor de estar con nosotros en esta tarde noche. Lo digo con mucho respeto, porque luego salen ahí los heridos. Ay, qué... Pero, 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 por ejemplo, o sea, hablar, hablar de lo que es la extensión universitaria desde 1987, y empezar ahí desde 1990, que le ha tocado convivir, presentar, conyugar, trabajar con ellos, y quiero mencionar, por ejemplo, al maestro Álvaro Malancarte, que en paz descanse. ¿Ves? 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 En el tema de la música, por ejemplo, al maestro Rafael Elizondo, a Carla Morrison, que estuvo por ahí presentándose en el teatro de la UBC, y no me va a dejar mentir Tony. El maestro del Cobás, que formó una banda también. Sí, este, que ya falleció, por cierto, este, el maestro Gandarilla, el maestro Toledo, o sea, son muchos los artistas, son muchos los artistas de las diferentes áreas de, 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 de esta área cultural. Pero, pero, este, en aquel entonces Tony, pues empezaba la extensión universitaria, este, pilar ahí en el tema de la Casa de la Cultura, hoy, por hoy, con un monstruo gigante que es el Cearte, o el Cearte Cate, este, y con muchas personas que están interviniendo en la época actual, por ejemplo, ahorita, el, el, el maestro, el historiador, Alfredo Ochoa, al frente de IMAGTE, dice, sé que va a ser muy buen trabajo, pero ustedes son esa parte de, 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 de la iniciación, ¿no? O sea, de, 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 de lo que, a mí me acuerdo, ¿no? Esas primeras clases, a lo mejor con no la facilidad de las redes sociales de hoy, con no la facilidad de la cuestión de las computadoras, ¿qué representa hoy para Tony? En haber formado parte de toda esta historia y de este desarrollo hasta llegar al día de hoy, porque vamos a encaminarnos ahorita para hablar de esa asociación civil. Pues, como les comentaba, para mí es una gran satisfacción que sin haberme lo propuesto, este, llegué a la parte cultural, porque en la universidad se presentó la necesidad, o sea, yo estaba en la parte de la capacitación, de la educación continua, cuando se da la oportunidad de la extensión universitaria con cursos culturales, eventos culturales. Es que, es que, es lo que te digo, vivirlo es lo que te va formando y lo que te, te, te nace que puedas transmitir con esa emoción. Este, con Pilar, ni se diga, lo, lo vivimos también muy de cerca, Lani, como en un momento dado, la Casa de la Cultura, cursos de verano, o sea, una gran cantidad de alumnos que se atendían. ¿Por qué? Porque nos comprometimos con nuestro trabajo. Así fuera, en su momento yo, la educación continua y después las artes. Algo que, que, que nos sucedió en ese momento también fue la respuesta de la comunidad. O sea, recuerdo en particular el teatro. Tuvo un gran desfoque porque, también en el 2003 se crea la Escuela de Artes en la UABC. Y entonces, el movimiento del teatro ya desde antes era, era intenso. Pero, de hecho, nos mandaban muchas funciones de teatro y festival de teatro y demás, ¿no? Entonces, últimamente está pagadón. No sé si sea en un momento dado la pandemia que nos aletargó y nos dio el bajón. Y, pues, ahorita otra vez está retomando. Pero, te digo, fue una, una suerte para mí que llegué y, de repente, tengo que estar en la parte cultural. De hecho, así como anécdota, fue un momento de cambio a la universidad y la famosa reforma universitaria en el 2003. Y que se forma la Escuela de Artes en Tijuana. Este, y desaparece educación continua. Aquí, entonces, yo estaba así con el temor de, ¿a dónde voy a dar? A lo mejor me van a la Tijuana. Y, no, me dijo Sergio Rommel en aquel momento que, o sea, fue como un personaje también junto con el maestro Álvaro de Blancarte. O sea, lo siguió toda su vida. Ah, dice, este, quédate ahí como jefa. Ok, me quedo como jefa con tal enemigo a Tijuana. Y ahí empezó, ¿no? Entonces, ahora, y partiendo de la formación de la Escuela de Artes, ahora Facultad de Artes, que tenemos en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Tecate no la tiene, pero, pues, lo tenemos cerca. Hay una gran cantidad de besados en las diferentes disciplinas artísticas. Tijuana tiene teatro y artes plásticas. Ensenada tiene música y artes plásticas. Mexicali, medios audiovisuales, música y artes plásticas. Teatro nada más está en Tijuana. Este, danza en Mexicali. Entonces, con todos estos egresados, yo creo que tenemos que trabajar algo. Tenemos que hacer más. Y es lo que yo digo, ¿qué están haciendo nuestros egresados? Vamos, háblale, sistema educativo y tráetelos a las escuelas. Y eso lo parto de mi experiencia ahorita en las secundarias. Entonces, que no hay maestros de artes, de la materia de artística. Entonces, yo sí que quiero insistir en eso, lo quiero decir, porque a lo mejor es algo que se les está pasando y no se dan cuenta. Este, ese cursito de teclado, o sea, increíble con los niños. Y el de alientos en la secundaria 3 también se les está batallando porque, como es fuera del programa educativo, o sea, no hay la comunicación directa. Estamos llegando nosotros y, pues, hablamos con los papás, hablamos con los niños. De repente van los niños solos, yo quiero estar. Y de repente, ¿y quién va a pagar? Porque sí se cobra. Se cobraban 60 pesos la clase y 70 en la otra escuela. Y, digo, pues, no es mucho, pero, pues, sale para los honorarios de la maestra. Es para eso, exclusivamente. Y, de repente, hay alumnos que no, que no pueden pagar. Y, digo, está bien, te voy a buscar una beca. Por cierto, ahí si alguien quiere pagar, son dos niños los que tengo, sí, que no pueden pagar. Y la idea es que se inscriban más porque muchos niños, sí, se, se retraen y dicen, no, es que yo no puedo. Es que no tengo el piano o el teclado. Y es que mis papás no pueden pagar. O mis papás no pueden venir por mí. Es contraturno la clase. Los niños del turno matutino se quedan una hora más tarde. Y los niños del turno despertino llegan una hora más temprano. Llegan, ok. Y ahí, este, también se le batalla porque a veces los papás, es que si lo llevo, llego tarde el trabajo. O si voy por ahí más tarde, llego tarde el trabajo. Hay detallitos de ese tipo, ¿no? Que tendríamos que organizarnos desde un principio. Tony, ¿no crees que sea algo generacional? Y te lo voy a explicar. Voy a, bueno, mi punto de vista y en mi gran ignorancia, digo que si no crees tú que sea algo generacional, porque, a ver, yo voy a mencionar cuatro nombres y te ayudo a todos los demás, porque luego nos, al día siguiente, nos pegan una conda por radio. Por ejemplo, por ejemplo, el profesor Bambila, que no lo mencionamos, Blancarte, Adame, síguele, no recuerdo cuáles más mencionaste. Y todos, todos los artistas. Y todos los artistas. Un Guadalupe del Villano, un Sergio Toledo, un Marcos, 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 Marcos. Estos son, ya ahorita ya son muchos. Son muchos. Porque parten también de la escuela del maestro Álvaro Blancarte, una Laura Castanedo. Ajá, pero está, bueno, Laura, pues, tiene 58. Va a cumplir 58. Estuvo con el maestro Blancarte. Ajá, pero, de, de, creo que de los que hemos mencionado ahorita, o que mencioné ahorita, creo que más joven es, 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 Gabriel Adame, y ha andado en el, 75, 75 años. Sí, yo creo que vienen las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, un Rosco, y el equipo que trae, un, 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 Iván, Iván Ruiz. Iván Ruiz, que es artista fácil para mí. Sí, sí. Ajá. Que tuvimos, Carlos. Esta. Uy. Que, que, que está ahorita en Tijuana, ¿no? Ajá, este, Carlos Valdés. Carlos Valdés de Venezuela. Ajá. Enrique Xiu, que es de Tijuana, que, por ahí va a venir, ahorita les, les hablo un poquito más alrededor. Entonces, es, es, otra generación. Que viene escuchando, pero si te fijas, hay un, hay una, una pausa muy, no, no, una pausa muy, si compara la edad de, que en paz descanse. Después, un Álvaro Blancarte al Rosco, es una, estás hablando de hace cuarenta años, una edad de cuarenta años de. Como que se perdió, perdió esos veinte años. Y te digo, tú me acabas de decir, este, Laura salió de, 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 de Blancarte. Sí, hay, pero, 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 pero se dio un, un, una pausa muy, muchos años, muchos años, muchos años. No hubo mucho movimiento. Me van a saludar a Ana Redondo, dice, saludos, Tony Bravo, José Carlos Pérez Pérpuli, Carlos, muchas gracias, dice, saludos, gran labor. Saludos. La de tu organización, felicitaciones. Beatriz Río, dice, Marco Figueroa. Marco Figueroa. Marco Figueroa. Es que, es que, es que, bueno, sí, esa parte, ahorita que dijiste lo de las becas para temas culturales, para cerrar con esta parte. Cuando concluye tu participación de, este, treinta y tres años en, en UABC, Tecate. Tecate. Ya, jubilarse, retirarse. Yo sé que muchas de las personas que nos escuchan, pues, aprovechan ese, ese periodo ya para su retiro y su descanso. Muchas que son muy inquietas, no. Entonces, es cuando, sí, sí, este, ¿cómo es que surge esta cuestión del Centro de Desarrollo de las Artes y Enseñanzas Musical de Tecate? Y, eh, si, si cuentas con un lugar físico. Porque su marido, su marido también ya se jubiló y no la soporta. Por eso. No, de hecho, yo creo que no debemos dejar de trabajar porque, este, todavía tiene la energía, además tiene su conocimiento y todo. Este, ahorita los jóvenes que están empezando con, con Román, de repente me hablan porque son egresados. Hicieron su servicio social conmigo. O sea, ya tenía esto. Sencillito, no creas que mucho, pero, pero sí, en un momento dado puedes ahí echar la mano con algo. O simplemente, bueno, que no puede ser como el ejemplo a seguir. Este, fue en 2017 cuando un maestro de música de la UABC, este, Andrés, este, ay, pobrecito, se me fue el nombre. Olivares, Andrés Olivares, este, que de los maestros de muchos años, me dice, oye, Tony, ¿por qué no tomaste una asociación civil? Te conoce mucha gente. Y, ¿cómo? Digo, ¿de qué se trata? No, pues ya, empezamos a platicar, ¿no? Y, al mismo tiempo, yo había colaborado con la Casa de la Niña de la Iglesia, con un grupo de amigas, que era, o es una asociación civil, pero no, creo que no la trabajan mucho ya. Y dije, bueno, pues sí, ok, vamos y, vamos a ver de qué se trata. Este, y le dije a varias compañeras del, pues, Estela Toledo, que es compañera ahí en la UABC, también maestra, María Luisa Toledo, en un momento dado dio clases de guitarra también ahí en la UABC, este, maestro Andrés Olivares y Marta Sevilla, que todo el mundo la conoce. Claro. Y, pues, como ven, lo platicamos y dijimos, sí, ok, pues ya, fuimos con el notario, que en paz descanse el notario. Ibañez. Ibañez, que con Saúl Huertarda, y nos ayudó en todo. Aquí está el machote de la asociación, que quieren todo, y se protocolizó, facilito. Ya una vez protocolizado la acta constitutiva, curiosamente se presentan las circunstancias. Viene un señor, don Serafín Venegas, de Paisano, o sea, fue algo que nos conectó mucho, porque dice, ah, yo soy del tambor Zacatecas, yo soy de Huehuca, Jalisco, y aunque son de diferentes estados, están ahí a cinco minutos. Y dice, ay, es que yo vengo para, quiero ayudar. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, Serafín Venegas, con parientes aquí en Tecate, ojalá y nos estén escuchando. Digo, pues, como, ¿qué quiere hacer? Y el señor me dice, pues, quiero ayudar a alguien. En ese momento mi esposo estaba ayudando a la casa del hermano Pablo, no sé, iban a ir, pues, vaya a verlo, pueda verlo. Y dice, no, 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 es que yo quiero hacer otra cosa. La casa del hermano Pablo está muy lejos y la necesito, no voy a llegar. Ya, paz, descanse, don Serafín Venegas. Pues, pues, no se habló mucho de eso, pero el caso es de que en 2018 el señor fallece y nos puso en el testamento a la asociación. Me hablan los representantes, abogados. Aquí los puso, sí, cómo no, aquí está el acta constitutiva. Una cosa así, todo se fue acomodando. Acababa de protocolizarse el acta constitutiva. Y con ese dinero se compró un terreno. Está el terreno ahí, todavía en Santanita. Todavía no podemos construir, pero, pues, es la idea. Todavía nos queda un poco de fondo, por lo menos para un galerón, es lo que yo les digo a las compañeras. Y quien guste sumarse, yo sé que Santanita tiene un centro comunitario, ya estuvimos trabajando ahí como asociación civil. Muy bien, la gente responde, la gente de Santanita responde. Y hay mucha necesidad. Y hay mucha necesidad. Y acercar los cursos culturales a las comunidades es una gran ventaja, porque como no están en la escuela, pues, llevarlos al centro comunitario en la misma colonia y la gente se acerca. Yo ahí le diría a la histórica que sí, que hagamos algo. O sea, nosotros lo que podamos ayudar, ¿verdad?, a organizarlos. Alfredo. Alfredo, sí. Bueno, Santa Anita, te digo, trabajamos. Trabajamos también en la escuela Cuitláhuac, en el... ¿Por el nido de las aiglas? Ajá. Pero nosotros, Garzón, ajá. La colonia de Garzón. El profesor Garzón. Ahí estuvimos también con un maestro de guitarra y una maestra de danza folclórica. Una respuesta increíble, a propósito de los horarios extendidos, porque era... Los niños entraban a las ocho de la mañana y salían a las cuatro de la tarde. No, les cayó como... A nivel de dos. A nivel de dos, sí. Ajá. Porque solo dos maestras tenían para el programa y tenían que atender... No se quedaban los... Eran 120 alumnos los que me comentaron que tenía la escuela. Se quedaban 60. Y las dos maestras tenían que atender esos 60 niños. A lo mejor no era tanto. Los grupos a veces son de 40, ¿no? Pero, pues, después de... Después de cuatro horas. Ajá. Les daban su lonche, su comidita. Y luego quedan que otras actividades. Las maestras me decían, pues, hacemos tarea y, pues, reforzamos eso. Pero agregales una actividad artística. No. Los chamajitos fascinados con la guitarra y con la danza folclórica. Llevamos dos días a la semana para cada actividad. Y también muy buena respuesta. Hemos trabajado también en Montetabor. Y ahí llevamos solfeo, o sea, con flauta y violín. Violín con una de nuestras regresadas de los cursos culturales. Que está por regresar a Tecate. Después de los cursos culturales se llama Andrea Arroyo. Ella se fue a hacer la licenciatura en Ciudad de México, a la Olin Yolistri. Ocho años se aventó de licenciatura en música. Y va a regresar este diciembre a hacer un concierto. Por ahí luego les vamos a platicar. Sí. Así es. Con los amigos. Va a juntar gente. Y lo bonito. Se juntan ellos, se juntan los artistas. Y así. Como los... Iván en la UABC tiene un grupo de amigos. Pronto hacen exposiciones en la UABC. Artistas Plásticos a propósito de Ana Redondo, la hija de Ana. Están en ese colectivo de artistas plásticos, egresada de la licenciatura de la UABC. Y otro grupo de jóvenes, muchachos, que también hacen sus exposiciones. Y lo hacen por separado así, pues a lo mejor por una iniciativa diferente. Claro. Así es. Así es. Cosas que luego los artistas proponen que son buenas. Y este... ¿Qué más les platico? No. Pero hay algo muy importante que Tecate, a pesar de que todavía somos un pueblo de 120, 130 mil habitantes, ha sido semilla de artistas, actores, cantantes, deportistas. Sí. O sea, Tecate ha dado, la verdad, que ha dado un manjar de gente que ha sobresalido, este, en el medio artístico y en medio deportivo y en todo. En la ciencia también. Y en la ciencia, aparte de la ciencia, claro que sí. O sea, y que hemos, lo presumo porque soy de Tecate, suena así, igual que Zahid. Y hemos exportado. Sí. Hemos exportado y hemos mandado a México y ahorita ya andan firmando películas en Estados Unidos y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, aunque no es nativo de aquí, salió un buen cantante también, el que tocaba Enrique. ¿Cómo se llama? José, te acaba de fallecer, ¿no? No, no, de... Ah, el Yair. El Yair. El Yair. O sea, salió de aquí de Tecate, salió de Enrique. Ajá. No, es de Hermosillo, es de Sonora, ¿no? Sí. Pero de ahí, de ahí partió, ¿no? El ser humano puede desarrollarse en todos los ámbitos siempre y cuando tengas la oportunidad de aprender. Porque muchas veces cuando no lo sabes, dices, pues no lo sé, nunca lo supe. Pero si tenemos la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento, pues vamos a tener mejores oportunidades. Claro. Algo, una experiencia muy interesante que, repito, la cuento. Desde el 2008, el señor Alfonso Barona me invita a participar en el grupo de madrugadores de Tecate. Primero participé como expositora, o sea, ya llevé yo mis estadísticas de qué hacíamos, cuánto público atendíamos y demás. Y luego me dice, pues vente. Yo, ¿qué voy? ¿Qué voy? La inquietud, la iniciativa de estar ahí fue precisamente por aprender. Me interesó que cada semana tenían un expositor de diferente tema. A lo mejor a veces temas que no tienen nada que ver con uno, pero lo interesante es aprender de diferentes temas. Es lo que yo les digo a los compañeros madrugadores. O sea, tenemos un instructor gratis de ocho días de treinta minutos y la retroalimentación, una hora más o menos en promedio. Pero si está el de la Césped, ya nos enteramos de qué está pasando en la Césped. Si está el del Seguro Social o el de cualquier funcionario público, pues los presidentes municipales siempre son los primeros en cada año. Entonces ya nos enteramos un poquito. No necesitamos saberlo todo, pero ya sabemos qué está pasando en nuestro pueblo. Es un foro donde yo digo, ahí me he capacitado desde 2000. Tony, el tiempo nos ganó, la dinámica es así, me despido primero yo, luego se evita la palabra y ya dices. De mi parte, muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Gracias, gracias Jorge y también gracias a Esaú por siempre asistirnos ahí en los controles. Muchas gracias. Sin él, la verdad, las cosas que estarían muy difícil llevar a cabo este programa y sobre todo ustedes que nos escuchan. Tony, en estos dos momentos que nos quedan, ¿por qué no en tu mensaje de expedida nos invitas con algún número de teléfono y o cómo localizar a esta importante asociación civil? En el Face estamos como Centro de Desarrollo de las Artes y bueno, luego van a ver ahí imágenes de cursos y promoción de cursos. En mi Face, como Antonia Acevedo, también lo único que publico son cosas culturales. Y con todo gusto, quien quiera llamar para más información o para apoyar a la asociación, mi número es el 665-144-5579. Y pues muchas gracias a ustedes ahí, porque por la invitación y pues a California Medios también por tener estos programas que son otro de los pilares que ayudan a nuestro pueblo mágico a eso que dices que forma gente. Forma gente, así es. Recuerden ustedes, está Tony en Facebook, en Centro de Desarrollo de las Artes, así, Facebook, Centro de Desarrollo de las Artes y o en el perfil personal de ella que es Antonia Acevedo y también en el teléfono que daré a continuación, 665-144-5579, 665-144-5579. Una asociación que ya, pues al final de cuentas está funcionando, tiene ya la manera de despuntar un crecimiento físico, seguramente tendrán mucho éxito en los tiempos venideros. Entonces, Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros, te lo agradecemos un montón. Esperemos contar con tu presencia en un futuro inmediato, de nueva cuenta en este programa. Y a todos ustedes que nos hacen el gran favor de seguirnos, de escucharnos, de mantener el programa Un Día de Navidad en el Top Rating de California. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos nosotros la obligación de siempre responderles a ustedes, así es que les agradecemos mucho. Y bueno, por parte del equipo, Jorge Guardia, el servidor, les deseamos una excelente semana y muy, muy buena noche. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.